Bueno, estamos aquí comiendo, vamos a ir hacia donde más la hora. Bueno, aquí está la comida. Los platos de porcelana fina, pero... No he probado todavía a comer con palillos, porque vamos a ver mi habilidad, maestro. ¡Ha cogido dos fideos! ¡Qué bien! Bueno, vamos a probar esto. A ver qué tal. Voy a apretar un poco, porque si no, no se va a oír. Ahí, ahí. ¡Qué bueno! ¡Qué valiente, suena! Bueno, aquí estamos. Acabamos de comer y llevo dos batidos, que los voy a probar ahora, en vivo y en directísimo. Bueno, aunque lo estéis viendo en difuminado, vamos a probarlo. En difuminado. Vamos a probarlo. No está mal. A ver, es un batido, ¿vale? Con perlitas... Es batido de arándanos con perlitas de yogur. Vamos a probar el de sal ahora. Y el mío es de zumo de manzana con perlitas de fresa. La has cagado dos. ¿En serio? ¿Está muy bueno o muy malo? Muy malo. ¿En serio? Hasta la próxima, chau. ¡Ay! Y bueno, último, segundo y último día del Salón del Manga. Hoy, la verdad, había poquita gente. Podríamos decir hoy domingo. Había muy, muy poquita gente. Comparado con la que había el sábado realmente. Estaréis viendo imágenes un poco de lo que había por ahí y tal. Hoy no he grabado tampoco muchos puestos y tal. He estado grabando poquillo. Pero bueno, podéis ver y os hacéis una idea más o menos de la gente que había y los puestos que habían y tal. Había bastantes puestos para comprar diferentes cosillas. Luego, en otro trozo, os enseñaré las cosillas que me he comprado. Me he comprado una camiseta bastante chula. Los dibujos que me han hecho y tal. Para que los veáis, para que les echéis un vistazo, un ojo y demás. Estaréis viendo, como digo, todo un poco a cámara rápida. También he jugado un torneo de Soul Calibur que veréis más adelante a continuación. Y bueno, me he hecho unas cuantas fotos con algunos de vosotros que habéis estado por allí. Y bueno, la verdad me lo he pasado bastante, bastante bien. Hoy ya sabéis que no he subido casi vídeos porque he estado por ahí un poquito. Bueno, un poquito, no. Bastante tiempo, ¿no? Desde por la tarde hasta casi por la noche. Hasta casi que cerraban. Y bueno, me lo he pasado bastante bien. La verdad es que me gusta ir a este tipo de eventos. Me lo paso muy bien. Y la verdad es que, bueno, sirve un poco para desconectar un poco. Ya sabéis que me paso casi todo el día en casa. Y bueno, esto pues sirve para desconectar de la rutina diaria, podríamos decir, ¿no? De lo que haces siempre. Y bueno, siempre está bien salir los fines de semana, ¿no? Aunque sea, pues, a eventos de videojuegos, ¿no? Y bueno, eventos de videojuegos, de manga, de más bien manga, ¿no? Podríamos decir. Así que bueno, nada más, chavales. Disfrutar con los vídeos que salen a continuación. Que está el torneo de Soul Calibur. Que bueno, que el resultado... Bueno, ahora resumiré un poco todo. Así que nada, hasta ahora. Y bueno, ahí habéis tenido un poco un trozo de la chica quejándose del personaje que había escogido. Bueno, la verdad es que muchos escogían este personaje y parecía que, bueno, que estaba un poco harta de ellos. Y bueno, esto básicamente era la semifinal del torneo. Soul Calibur. Ya sabéis que, bueno, que últimamente estoy jugando bastante Soul Calibur. Y ahora seguidamente estaréis viendo la final, ¿no? La final que estaba compuesta por tres participantes. Bueno, sí, tres. Con lo cual, pues, era una especie de liguilla. Y podríamos decir que el primero que ganase dos combates, pues, ganaba, ¿no? Pues, conseguí ganar a uno y al otro seguidamente. Y como digo, pues, gané el torneo. La verdad, jugué bastante mal, básicamente, porque eran Xbox. Y no sé qué me pasa con el mando de Xbox, que no podía pulsar dos botones a la vez. Y no me salían bastantes ataques. Y la verdad es que lo pasé bastante mal, ¿no? Pude ganar de milagro. Pero lo pasé bastante mal en ciertos puntos que no me salían las cosas. La cruceta tampoco es de mi agrado, podríamos decir, para juegos de lucha. El del mando de Xbox. Estoy más acostumbrado al de Play. Cuando te acostumbras al de Play en la cruceta ya es que es imposible acostumbrarte a otra cruceta. Es muy, muy difícil. No me sentía cómodo. Y como digo, pues, no me salían muchísimas cosas de las que yo quería hacer, ¿no? Y me veo muy limitado en lo que son ataques, ¿no? Ya sabéis que en Soul Calibur tampoco es que haya muchos ataques. Y encima, pues, me vi limitado en muchos de ellos. Y fue una real putada. Aunque, como digo, pues, pude ganar. Y nada, chavales. Pues, nada. Disfrutar de los combates. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.